Y es increíble que de él nació el... Ponchito, me encanta lo que haces cuando armamos una entrevista. Y digo, ¡qué chulada! ¡Qué lindo! ¡Qué gente tan humana! Así es, parece que voy a presentar a pausazo, pero no. Porque es poeta, multi-instrumentista y escribe como los dioses. Es que esa es la voz de tu presentación, pero quise usarla en estos momentos. Pero el trombón, estoy seguro que no se había escuchado tan chido hasta que Alfred hizo esta canción. Esta canción que pertenece al disco 1016, El Círculo Rojo. Y agradezco a Tim Alfred García Internacional y Alfred García México, mis cómplices de fechoría. Y en las Internationals... ¡Alfred García! Lo que puedo dar. Y dejemos que la música hable. Tengo tiempo queriendo respirar. Llevo tanto dentro intentando pronunciar. Estos cuatro versos tan difícil de explicar. Lleando palabras junto al mal y contra el mal. Siendo generoso, sin corbata informal. Te deseo a otro que no le guste, no ha luchado. Sabes que, sabes que, sabes que no hay más. Sabes que, sabes que, sabes que no hay más. De lo que puedo dar. Le doy cartas, hechas canciones. He querido demostrar conciertos dedicados y besos fieles frente al bar. Nunca he pedido tanto, llevo tiempo sin pensar. Ahora que lo recuerdo, no sé que hice todo mal. Y sabes que, sabes que, sabes que no hay más. Y sabes que, sabes que...